Muy buenos días queridos hermanos en Cristo. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, sus familiares y amigos. A continuación les compartiré el material espiritual para reflexionar el día martes 17 de enero de 2023. Que Dios nos siga bendiciendo y que Mamita María nos proteja de todo mal y peligro. Mi día empieza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy martes nuestra Santa Madre Iglesia nos pide encomendarnos a nuestro santo ángel custodio. Por eso todas nuestras oraciones del día son dedicadas a los santos ángeles. Ellos junto a María Santísima presentan nuestras peticiones y oraciones al Dios trino todopoderoso. Oración del Padre Pío al ángel de la guarda. Oh mi santo ángel de la guarda, cuida mi alma y mi cuerpo, ilumina mi mente para que pueda conocer mejor al Señor mi Dios y amarlo con todo el corazón. Vigílame cuando rezo para que no sea las distracciones de la vida. Sosténme con tus consejos para vivir como un buen cristiano y ayúdame a cumplir las obras de generosidad. Defiéndeme de los engaños del maligno y socórreme durante las tentaciones para que pueda vencer en la lucha contra el mal. Oh mi querido ángel de la guarda, recito esta oración para pedirte que permanezcas siempre a mi lado y para pedirte que no ceses nunca de ser mi ángel de la guarda hasta que yo sea llamado al recinto del Señor, donde adoraremos juntos por toda la eternidad. Adiós nuestro Señor. Amén. Oremos por el Papa Francisco. Oh Jesús, Rey y Señor de la Iglesia, renuevo en tu presencia mi adhesión incondicional a tu vicario en la tierra, el Papa Francisco. En él, tú has querido mostrarnos el camino seguro y cierto que debemos seguir en medio de la desorientación, la inquietud y el desasosiego. Creo firmemente que por medio de él, tú nos gobiernas, nos enseñas, santificas y bajo su callado formamos la verdadera Iglesia, una, santa, católica y apostólica. Concédeme la gracia de amar, vivir y propagar como hijo fiel sus enseñanzas. Cuida su vida, ilumina su inteligencia, fortalece su espíritu, defiéndelo de las calumnias y de la maldad. Aplaca los vientos erosivos de la infidelidad y la desobediencia y concédenos que en torno a él, tu Iglesia se conserve unida, firme en el creer y en el orar, y sea así el instrumento de tu redención, así sea. Amado Dios, somos tus sembradores de esperanza. Gracias por brindarnos el privilegio de servirte. Líbranos de hacer, pensar o decir lo que te desagrada. Danos gusto, valor y eficacia para ser siempre dignos de ti. Concédenos la gracia de escuchar, difundir, amar, entender, meditar bien tu palabra y ponerla siempre en práctica. Aumentanos y consérvanos siempre la fe, la esperanza y la caridad. Haz que nuestras manos sirvan para sembrar, cuidar, cosechar y conservar la fe, la esperanza y el amor en nuestros semejantes, con alegría y dedicación. Amén. Oración de apertura Señor Jesús, dame el don de poder encontrarme contigo en esta oración. Muchas veces me dejo influenciar por el que irán, por la rutina, por la apatía, perdiendo así la verdadera esencia que debe caracterizar mis actos. Por eso te pido que renueves mi fe y acrecientes mi esperanza para salir de esta meditación con un amor renovado, sincero y total. Hazme Señor, un hombre coherente que no las dificultades, que no deserte de sumisión, que no trate de ocultar su egoísmo o sensualidad en posturas aparentemente coherentes, pero faltas de compromiso y de auténtica virtud. Ayúdame Señor a ser sincero en tu seguimiento. ¿Cuántas veces el respeto humano me puede hacer callar mi condición de cristiano? Por eso he de mantenerme cerca de ti, para tener las fuerzas de vivir de cara a ti, sin temer ir contra corriente. Amén. Salmo del día. Del Salmo 110. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel, dignas de estudio. Todos, el Señor se acuerda siempre de su alianza. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. Acordándose siempre de su alianza. Él le da de comer al que lo teme. Todos, el Señor se acuerda siempre de su alianza. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible y su gloria perdura eternamente. Todos, el Señor se acuerda siempre de su alianza. En este Salmo, el salmista se siente eufórico y quiere manifestar sus alabanzas a Dios, no solo con los labios, sino de todo corazón y en compañía de los rectos, principalmente en los momentos solemnes de la asamblea litúrgica del templo. Su himno de alabanza se inicia con la declaración de las obras portentosas de Dios, que se manifiestan en la naturaleza y en la historia del pueblo elegido, y aún en la vida privada de sus adeptos. En las obras de la naturaleza se destacan el esplendor y la magnificencia de Dios, pues son el reflejo de sus atributos de sabiduría, bondad y poder, y en sus providencias hacia el hombre se pone de relieve su generosidad, que lejos de atenuarse con el tiempo, se muestra inmutable para siempre. Evangelio del día. Aleluya, aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes, para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya, aleluya. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 2, de los versículos 23 al 28. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados, y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió, ¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote. Luego añadió Jesús. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, y el hijo del hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El sábado fue hecho para la humanidad. Cada vez que el autoritarismo ciego confronta el sentido común, esta frase de Jesús nos sostiene. No es fácil de aplicar, y los fariseos la consideraban revolucionaria. Ellos habían extendido los dos grandes mandamientos. Ama a Dios y ama a tu prójimo en 612 reglamentos, una tela de araña de prohibiciones que atrofian el espíritu. Señor, tú hablas de libertad a mi espíritu. Tú no me llamas a una existencia blanda o descontrolada, sino que es de la ley del amor la que debería difundirse por toda mi vida. Consejo espiritual. Jesús defiende a sus discípulos, acusados por los fariseos de violar el sábado, y lo hace con tres argumentos. El primero, la conducta de David, autoridad, más que respetable, indiscutible para los fariseos, cuando huyendo de él y sus compañeros de Saúl, y hambrientos, comieron de los panes del templo, reservados por la ley para los sacerdotes. Mateo, en el lugar paralelo, dice que los discípulos tenían hambre. El segundo argumento, en forma de principio, es el más importante. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Esa fue la idea y la intención del legislador. En el Pentateuco, la ley del sábado parece como una ley pensada para el bienestar y descanso del hombre. Se ordena el descanso a todos, amos y siervos, y hasta a los animales, para celebrar y recordar la liberación de Egipto. Se trata de sentirse más libres, más humanos, más felices y agradecidos. Todo lo que es la interpretación de los fariseos. El tercero y último es la autoridad de Jesús, Señor, también del sábado. Por tanto, al margen y por encima de las restricciones de los fariseos. Este tendría que ser el sentido de nuestra celebración dominical. Por encima de todo legalismo moral, el domingo está para contactar con Dios, para encontrarnos con Él y con la comunidad, y para nuestro propio bien, para descansar del trabajo y disfrutar con los hermanos del descanso de la mente y del cuerpo, dando a Dios el culto que no podemos tributarle el resto de la semana. El Papa Francisco en su cuenta de Twitter hoy nos dice, Amando este mundo, amándolo con ternura, descubriremos que todos los días y todas las cosas llevan escondidos en sí un fragmento del misterio de Dios. RETO DE CRECIMIENTO ESPIRITUAL Cuando el Señor se decide a pasar por mi vida, Él no tiene que pedirle permiso a nadie, ni tampoco le importa el día. Él solo tiene que atravesar por toda mi historia, y tiene que ir acompañado por personas que son sus amigos. Si el Señor está atravesando por mi vida, tengo que tener muy claro que Él tiene que pisar y aplastar algunas cosas en mí, y esos acompañantes del Señor son los encargados de arrancar algunas espigas o frutos de dentro de mí, para saber si los frutos que estoy produciendo son agradables son agradables a los demás. El reto para hoy. Vamos a rezar por todos nuestros hermanos en estos días, en especial por todos aquellos afectados por la epidemia del COVID-19. Oración Señor Jesús, en este día quiero pedir por cada una de esas personas a la cual aún tu palabra no le llega. Te pido de manera personal que a través de cada uno de nosotros, que somos portadores de tu palabra, nos llenes de los dones del Espíritu Santo para poder transmitirlo a nuestros hogares, en nuestro trabajo y a nuestras amistades. Gracias por todos los dones que nos das, y que por tu gracia se conviertan en fruto para bien de la humanidad. Amén. Bendición y oración final Señor mío y Dios mío, al caer la noche no quiero orar por mis necesidades. Hoy, en este momento, el último del día, solo quiero poner en tus manos las necesidades de aquellos que dormirán en la calle, porque no tienen un lugar al cual ir. Por aquellos niños que se despertarán antes de que salga el sol, para salir a trabajar y sobrevivir. Por aquellos que diariamente enfrentan el flagelo de la injusticia y de la persecución. Te pido también, por aquellos que se encuentran secuestrados o enfermos, y para quienes la noche es larga. Llénalos en este momento de tu bendición. Hazles sentir tu amor que transforma, tu misericordia que llena de paz. Que ellos puedan experimentar en este momento tu compañía. Que se sientan protegidos y abrazados por ti. Sé que los amas, que los bendices y los haces ser mejores. Te pido que me permitas a mí tener la sensibilidad para poder servir a aquellos en sus necesidades más profundas. Amén. Oremos por todos aquellos familiares, amigos, conocidos y servidores de Sembradores de Esperanza que están atravesando por momentos de enfermedad o pérdida de seres queridos. Nos colocamos bajo el amparo de nuestra amada madre, la Santísima Virgen María. Sembradores de Esperanza es una plataforma internacional de la Iglesia Católica de formación, evangelización y apostolado. Como tal, no se reduce a una nación, diócesis o parroquia. Solo cuatro comunidades tenemos en desarrollo. La Comunidad General de Sembradores de Esperanza, conformada por los doce grupos de sembradores. Comunidad Eucarística Navegar Mar Adentro Comunidad Mariana Hágase Ení Comunidad Apostólica El Amor Más Grande Los demás son chat vinculados a algunas de las comunidades o individuales que apelan a profundizar la evangelización, formación y apostolado en una o varias temáticas de la fe. Humildemente, te doy gracias, Señor, porque me has permitido terminar este día bajo tu protección y cuidado amoroso. Escúchanos, dulce Señora, Madre querida, Reina de nuestros corazones, a Ti nos consagramos hoy. No nos abandones nunca. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No siendo más, nos vemos en nuestro próximo video. Que Dios los siga bendiciendo y que Mamita María nos proteja de todo mal y peligro. Hasta pronto.